¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Soy Clarence. ¡Clarence, estoy ocupado! ¿Qué te ha servido, Jeff? ¡Clarence, yo te... ¡Clarence, qué? ¡No! Jeff, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Con la foto de la Miss Baker, ¿qué demonios partido permitido? ¡Sumo! ¡Sumo! No, no, Jeff, es asumo. ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker, maldito vaquero? No, 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 por favor. ¡Clarence, ¿qué estás haciendo? No voy a tu vida en Facebook, chichi. ¡No, Clarence! Ya te etiqueté ayer. ¡Hijo de puta!